vendiendo y rentando este tipo de ropa. La verdad es que tenemos ropa extraordinaria a precios de verdad visibles, ya sea para venta o para venta. Blam fue con una bolita de nieve, creciendo y creciendo, y viendo las necesidades que todas las comunidades, porque Blam es un gran crecimiento comunitario, y viendo las necesidades que todas las comunidades y toda la gente tenía. Básicamente no era ropa, aunque es muy importante la ropa de cintas, también es muy importante la ropa del día a día. Entonces empezamos a vender ropa de diario, ropa para trabajo, incluso vinieron hombres a pedir, caballeros a pedir que si no teníamos ropa de cómica. Gracias al apoyo de todas ustedes, de toda la comunidad, hemos recibido todo este tipo de ropa, tanto de hombres como de mujeres, y también empezamos a vestir ropa de niño, de bebé, cunas, etcétera, etcétera, para la cual no teníamos espacio físico en Blam para tenerla. Entonces, pues no podíamos recibirlas y las canalizábamos a otras instituciones. Sin embargo, tal fue la demanda, tanto de ropa de niño como de accesorios, etcétera, que decidimos otra vez acudir a la generosidad de la Relance de Madrid, la cual nos proporcionó un espacio junto a Blam, de mujeres y de caballeros, y este nuevo proyecto está encabezado por Sofía de Líder, con un excelente equipo de muchachitas intercomunitarias, y aquí tenemos a Mátricas y a Sofía de Líder para que nos platicen en este proyecto. Hola, buenos días a todas. Soy Sintia Luchan de Sofía de Sofía. Tenía trabajando con Blam un par de tiempo, cuando amplían y a Leslie dijeron que se les ocurrió que por qué no nos ampliábamos, entonces les dije que pues iba a hablar con mis amigas, a ver si alguien me podía ayudar a recolectar todo este tipo de cosas, y finalmente, con la ayuda de Miriam, que habló con los directivos de Ramón Chalón, pudimos conseguir el funcionamiento. El estacionamiento, lo acondicionamos lo mejor que pudimos, muchísima gente súper generosa me apoyó, y me he conseguido nativos de todo tipo, y pude acondicionar el local como si fuera una boutique. Entonces hoy tú entras a Bígla, y sientes que estás entrando a lo mejor a Palacio de Hierro, Liverpool, está muy bonita, nada está mentado, todo está en perfectas condiciones, tenemos una encargada que trabaja de 11 a 6 de lunes a jueves, y la verdad es que para mi sorpresa, desde las primeras semanas Bígla ha majalado increíble, la gente ha ido, y pues la verdad para mí lo más importante era que la persona que fuera, tuviera la sensación de que estaba en una tienda de primera mano, y que estaba disfrutando de lo que estaba comprando, no estaba yendo a pedir ayuda a nadie. Entonces, Mati, no sé si quieres platicarles un poquito de qué es lo que hacemos. Bueno, nada más reforzar un poquito a lo que dice Sofía, que de verdad, todas las que hacemos este grupo, pusimos una especial atención en que todo lo que entra a esta tienda, sea cosas que les pondríamos a nuestros propios, o sea, ponemos cosas que están en excelente, excelente estado, y todas hemos puesto muchísima atención en que toda la tienda quede preciosa, y que la gente que venga, porque de verdad los precios son significativos, son los precios muy pequeños, pero la tienda no parece pequeña, la tienda parece una tienda de una boutique preciosa, que así le hemos puesto todo el corazón a todos los que estamos en esta situación. Pues la gente va y, por un precio significativo, compra lo que hay en carriolas, algunas, ropa, hay artículos de todo tipo para beber, y con ese dinero... ¿Puedes dar un efecto más o menos para aquí? Mira, por ejemplo, una cuna de madera está sobre 7 mil pesos una nueva, nosotros pedimos entre 500 y 700 pesos, y con ese dinero que estamos recaudando, estamos empezando a pagar a partir de este mes dos terapias, a dos niños de diferentes comunidades, se van a pagar terapias de aprendizaje y médicas, y la verdad es que GLAM se dedica, como todo lo que recaudan es más para gente, o sea, para distintas instituciones y gente mayor, y yo quería que esto fuera especialmente para bebés, porque hay muchas mujeres que empiezan a tener necesidades, hay madres solteras, y hay muchos niños que nacen con distintas necesidades, y estas no son muy fáciles de cubrir, porque los costos son bastantes, entonces por eso decidí que estuviera destinado a terapias médicas y de aprendizaje, hasta que talla, recibimos hasta los años, perdón, después se va a glambar, todos somos, nosotros más, yo les quiero felicitar, porque ya mis hijas, ya todo el mundo ya se corrió la voz, invitarlas a todas, porque yo como abuelita, a mí mis hijas me traen, la cuna, la leito, la regalita, tengo mi casa, o tienes casa llena de cosas, a que las donemos, y que sirvan para un bien increíble, entonces que pensemos todas en nuestros nietos, en las cosas que ya van creciendo y ya no usan, y sería maravilloso. Justo hoy las queremos invitar, porque el día 3 de marzo, es un jueves a las 8 y media de la noche, vamos a hacer una especie de inauguración, para que todas tengan la oportunidad de acompañarnos, y poder conocer más o menos la tienda, y que son un gran día de hoy. Ojalá les puedan aguantar. Mira, sobre todo que la ropa de bebé, necesitas como mucha, porque vas cambiando de talla muy rápido, entonces, ¿a dónde pueden comer? ¿Cómo se van a aguantar? A la pármica, que tengan mamá chalo, que es la número 26, es convenida, y también con nosotras, nos pasamos a por las cosas. ¿Y para lo que es más grande el programa? Todo, pasamos con nosotros, sí. Pasamos, somos un grupo de 18, entonces, a donde no sea, podemos pasar. ¿Quiere que la mano se le paga? Este, le jame. O sea, por lo que pasa, 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 por lo que pasa.